¿Qué tal? Salvanuchis Gamer y estamos jugando en este juego que se llama Toki Así se llama este pinche juego colero. De la compañía Tao. ¿Es Tao? Dice que fíjate que yo no la conozco, no he escuchado mucho de ella. Permíteme, permíteme. Y al fin ya estamos grabando. ¿Me decías del juego? Fíjate que es un juego que la historia es de que obviamente le secuestran una bruja o un brujo a la novia de este pendejo. Que cuando va a restatarla, lo transforma en un chango. Dale pues, dale coin a ver si ya jala. Ahí está. Coin wey. Con el joystick. Ahí está. Ahora vamos al intro antes de que empiece el juego. ¡Vámonos! Pues bien, ya estamos aquí en este juego de Tokimijo. Tokimijo, dale. En teoría no se ve el juego. A ver, espérame, espérame, espérame. Ahí está. Ya, relájate morro, relájate. Vale, ya. ¿Vamos a jugar? Ya está. Dice que es de uno o dos jugadores. Ah, es que tienes que apretar el stick derecho que nos dijiste. ¿De verdad ahora te dije stick derecho? No, el... Dice ahí que es de dos jugadores. ¿Crees que sea de dos jugadores? Eh, yo que sepa, no. Son mis dos vidas. Yo vi que sea uno o dos play. Pero no será del modo de que... Básicamente, como dijimos, este es un juego de aventuras. Donde tengo que... Oh, my God. Se secuestran a la novia de este pelijín. Y lo convierten en un chanquito. Tengo unos puntitos ahí. Ajá. Vale, vale, porque no me puedo ver. Ah, vale. Vale, pues. Y ese me quedó también. Una compañía desconocida de aquella época. Porque ahorita ya mencionamos el nombre. Yo no había escuchado de la compañía. De la compañía así, rara. Es un buen juego, la verdad. Sí, exacto. Me encantan. De esas joyas ocultas. De esos, este... ¿Cómo podríamos mencionarlo así? Que se van a apretar el chanquito. Esos... Ay, de esos juegos indie. Que tuvieron una buena idea de pelesta. Pues no sé si indie, pero... Era un juego que yo jugaba muchísimo. En su tiempo. Ajá. La verdad es que sí tenía bastante... Ay, reto. Era bastante difícil. Ya realmente nos... Todo esto lo estoy pasando porque me dio... Me recuerdo cómo estaba la onda. Pero más adelante... Y más adelante se ponía bastante, bastante complicado. Sí, pues obviamente ya sabemos... Como bien lo dijiste en su momento, ¿no? Eran juegos diseñados para perder. Exactamente. Claro. Ya mejoro aquí. Ah, había un truco y todavía me acuerdo de cómo matar con el primer. Ajá. Entonces se los voy a mostrar. Ya se agarraste la... Como un glitch. Tenías que brincar porque se caía el truco. Ajá. Ah, había glitch. Sí, claro. Bueno, lo que se conocía como... Pero bueno, es cierto. Sí, está bien, bien. Está bien, está bien. Sí, está bien. Bien dicho. Ya serías como que muy tonto si no sabes qué significó hoy en día la palabra glitch. No, no sé. ¿Qué te daban los tenis, güey? Al rasmo salto. Ah, sí. No sé, esa pesa te daba... Era una catapulta que te... Que te... Ajá, me brincar. Pulsó bien cabrón, ¿no? Ay, güey. Pero no como el chilito, pero no la vacías. Y esa copita... Era, no sé, como sangre. Como una plaza. Exacto, tu balón de americano que te protegía de... Tu balón de americano. Tu balón de... Tu casco de americano. Y ahí va el primer truco. Mira, va el primer jefe. Mira, este era un glitch. Agarrabas, te acercabas, le pegabas y te quitabas. Con el casco. Con el casco. Y ya no se movía, güey. Ya no se movía. Y le dabas, órale. Pero que es lo que tú sabes, pero... Que cuando volteas se parece un chingo al Kefren, güey. Ahí, ahí, ahí. Ahí cuando saca los... Ahí. Lo que tú sabes, mi negra. Ahí lo matabas. No, mambo, ya va a ir temada. Tú ya estás al culo, cabrón. Ya vos tienes al culo, como digas a Fidel. El castro, ahí que vas a Polo Polo, que toda la gente se quiera a Miami. Toda la gente se puede a la mierda. Ya hasta me hiciste comer botana, güey. No manches. Estamos en prenda de la razón. Perdón. Bueno, me dices del juego de Toki. Que era bastante retador. Ay, güey. Fíjate que yo llegué a ver que un güey llegaba casi al final con una sola ficha. Pero sí, ya estaba bien, cabrón, más adelante. Y no, 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 nada. Pero ya más adelante, hijo. ¿Se pone perro? O sea, yo no lo veo difícil ahorita, pero... Ahorita, porque me lo estoy sat... No, no lo sé en ciertas partes. No, pero después, hijo. ¿Se pone perro? Perrísimo. Hay nadas, ¿no? Sí. Nunca mangan. Siempre lo he dicho, las pinches se las llaman. Ni cagas, ¿no? Pero si desde Mario Bros. Por eso desde Mario Bros. ¿Por qué quitaste la expansiva? Creo que te hicimos para la expansiva. Porque ya no puedes disparar hacia arriba. Y me mataron, ¿no? Y eso que tenías el escudo. O sea, pinche escudo. El casco que diga, valiendo madre, ¿no? Este, ya se paró. Pues ya lo trabaste, morro. Esta ya. Pero bueno, este juego de Toki de aquí. Esa es la época de Toki. Básicamente sencillo. Y todavía me quiero preguntar, ¿cómo es que nos llamaba la atención? Ese pinche chavo que lanza bolitas por el hocico, cabrón. Por la boca, por el... Es que es chango, güey. Yo no sé si decir que es por la boca o por el hocico. Pero lanzaba sus bolitas de... De bolitas de no sé qué sean lo que le quieran llamar a ustedes. Ay, sí, sí. Y lo peor de todo es que aquí era de un toquecito, pues morías. O sea, era... Sí, sí, sí. Como bien dijiste en algún momento de tu vida, A la fecha. Pero los juegos de Arké estaban diseñados para perder. Y creo que lo he dicho hasta ahora, ¿no? Pero, pues, obviamente por eso no te iban a dar ventajas de sangre o alguna jalada así. Porque el chiste era que perdieras, ¿no? Pues, yo creo que sí, como... Sí, obviamente, pero no mames. A ver, aquí está el segundo jefe. Probablemente aquí no tiene... No me acuerdo del truco, pero creo que aquí ya. Pero por lo menos ya te dieron nadie. Este pinche ojo. Te voy a picar. ¿Qué pudieras brincar? 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 ¿Y ahora qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¡Ah! ¿Muy bien. ¿Ya no lo continuas ahí? Sí, aquí. Ah, pero bueno, pero no puedes continuar con el jefe, ¿no? Sí, nada más terrible. Ahora sí que es un solo intento. Ahora sí que es una de las vizitadas. Es una de las más perras, sí. Vamos a ver. ¡Ay! No lo bajaste mucho. Bájale otro rato, ¿no? Bajo a lo mejor, pero... ¡Ay, ay, ay! Ahí después te bajas con el... Ahí está. Ahí está la muerte. Una bola más. ¡Fuere! Fíjate que en sus tiempos, este juego lo jugaba junto con el... No sé cómo se llama, pero de esos güeyes que ahora sí que explotaban bolitas. No recuerdo. Muy bueno también porque eran unos morritos que aventaban unas especies de gachos. Eran romper bolitas. De hecho, ¿se lo jugó con el Kefren? Sí, son putos. Ah, ya no sé si el Kefren sea puto. Este... Ay, ¿cómo se llamaba? Te diría... Te mentirías si te digo que se llamaba... Ay, no recuerdo. Tumble... No, Tumble... No, Tumble... No, Tumble... Ah, se me fue el nombre. Algo de pack, ¿no? No. Afloja. Está el jefe final y él lo va a matar, chiquito. Sale pues. Una vez que termine con el jefe final, nos vemos a la próxima. Recuerdo de suscribir... No, cierto, chiquito. Eh... Ay, ese no fue el nombre. Es mi pinche escudo. Ah, y me mataron. O sea, ¿de qué sirve el pinche escudo, güey? Es que no lo sé. No, no, no sé para qué agarras el escudo. Si no te va a defender. Supone que es una sangre. ¿Una cita? No, es que no. Debería de... Mira. Lo bueno es que ahorita me dices. Este era lo malo y lo difícil de este juego. Que nada más de un maldazo de morir. Como ahorita. Está bueno cuando nos pusiste el ejemplo. Porque tenía la duda de cómo te morías. Es que lo que tenías que hacer era esta. Espera. Bueno, juégalo tú, cabrón. A ver. Vamos a dejar un... Con eso saltas y con eso disparas. Nada más. Con el día no saltas, güey. Con el pick. Dijiste con este. Madre mía. Recuerden que lo lento es lo más seguro. Lento pero seguro. Pero seguro, exacto. Ok. No, fue lento, güey. Esa pinche bola, ¿para qué se envía? Te hace más ver tus bolas. Así son. Fíjate, en esta posición tenías que estar para que te cubriera el casco. Ay, claro. No, güey. Ya vi que me mataron. Ya te mataron. No, perdón. ¿Cuál es? Con el estar. Con el estar que no es el estar. Fíjate cuánto dinero nos hubiéramos gastado. En su tiempo. Pinche mes, güey. Que no te pares ahí, cabrón. Obviamente van a decir. No mames, pues si 50 centavos no es nada. Ah, pero en su... Estamos hablando de los noventas. No, 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 no. Ay. Perdón, güey. Perdón, perdón. En los noventas esto era una fortuna, eh. O sea. Pero si no, del cuche. Mira, tienes que estar así. Y yo lo destruí así, parado. Entonces tienes que estar así. Para que te protegiera de esa madre. Para dar el movimiento de esquivación. A ver ahí. Tienes que brincarle para hacer el movimiento de esquivación. Ahí está. A la... Fue pura cagada. Sí, sí, sí. Ya iba a ser la cagaste, pero te cagaste. Que es diferente. Que es diferente, sí, exacto. Esas pocas cosas que no tendrá el... El kefren, la diferencia entre te cagaste y la cagaste. Y agarras al chango. En el casco. Le picho. Lo que se muere es bueno, carnal. Sí, como les decíamos, chavos. Este juego así es bastante difícil. Y qué bueno que lo estamos teniendo. Te dices. Yo no lo veo difícil. No, güey. No. Y más adelante. No, mames. Sobre todo cuando... Ya se te fue el casquito, güey. Aguas, porque ya no tienes protección, eh. Ah, pero puedes ver. Y si no hay protección. Aguas, porque están en los chamatos. Y aparte es de tiempo, ¿no? Aparte es del tiempo. Ah, mal está. PUT. Dale, ya. Polo, polo. Hostia, güey. Se queja. Polo, polo, ¿por qué te moríes? Por eso les digo, cuando graben no tomen. Porque se ponen intenso. Ay, güey. Casi te cae. Yo pensé que iban a salir las... Manonetas saliendo volando como en el Super Mario. Balaxi. Balaxi. ¿Eso qué es? ¿Nueve Fénix? Bueno, pues, sí. Oye, güey. Y tu acuerdo es que ya morí. Lo bueno es que no te regresas al principio, ¿sí? Eh, no. No. No te veía cuánto dinero llevaríamos, ja, güey. En los noventos ya cinco pesos, ya aquí ya... Tranquilo, relájate, güey. Por eso ganas un chingo, pinche... Les digo que en la gente más rica... Oye, oye... Más coda, güey, ¿no? Ya ni conozco. Vivías acá en México ni... Sí, güey, vámonos por... A ver, hijos de... Una pinche limusina para la taberna del... ¿Vámonos en eco-biscis, culeros? Ah, madre. Vas a comer cacahuate, por favor. Sí. Oye, oye. Ahí le hubieras dado otro. Si me hubieras hecho caso, lo hubieras matado, pero... A ver... Señor sargento. Señor sargento, a ver, sargento. Me voy a caer aquí nomás por tu pinche culo. Lo dije. Yo no sé jugar a esos juegos. La verdad me cagan esos juegos. No creo jugar a Scott Head. Sí, pero no... ¿No apuntas si arriba este pendejo? Arriba sí, claro. Y de... Ahí sí apuntó. ¿A mí qué me estás haciendo, chanchullo? Ay. Te digo, hasta te sudo el cutis. Y si, es para el yagogar, eh. Ay, qué pedo. No, pues tienes que esquivarlo. Ahora, eso es el que pendejo soy yo, ¿no? Ajá. Ah, gracias por tu apoyo. Ahora entiendo por qué el jefe no te invita a jugar. Creo que le ganó. Ay, exactamente. No, nunca, güey. Es que no es como el de... El jugazo ese de que jugamos de Dreamcast. Reacciona a Leo. Aquí no reacciona, güey. No, si está perro el juego, güey. Es que no... A ver, vas. Está perro el juego. ¿Y sabes cuál es el juego? Ahí decimos una especial de... Los juegos difíciles, pero... Mames, ese también no se queda atrás. Te voy a llevar a... Después de este Back to the Game, les invito a ver la próxima. El juego de Double Dragon 2 del Nintendo, para que veas lo que es difícil y no mamadas, güey. Ay, como por ejemplo el... ¿Cómo se llama este, güey? El... El... El Ghost and Goblins también, hijo de eso, güey. No, ese es de los más perros que conmigo. Oye, la araña. Y lo peor de todo es que supuestamente dar mejoras con tu arma, pero aún así no se mueren los hijos de puta. No. Ah, irá. A ver si me sale. Pero la perdí. Esa es mi vida, güey. Yo la pierdo cuando se me pegue. Me horre chingada. No, pues así. No le encuentro fallas a tu lógica. ¿Ya no sale? Sí sale. No, 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 no. De nada. ¿Ve? Te faltó que le arrimaras otra bolita, güey. La verdad es que es un juego que no creemos que se cabe ahorita, porque está muy, muy difícil. Pero chinguito dijo, pues quiero que la banda de Gamermex vea este juego, que es un juego de los... de orégano olvidados, ¿no? Digo de orégano, juegos de oro. Ay, esta es cuando la choca y explota. Pinches tetos como el chinguito que no entienden de qué, digo, orégano. Juegos de oro, que vale la pena probar, ¿no? Juegos ocultos, escondidos, que son muy difíciles, muy divertidos, que tienen su nivel de dificultad. Vean, chinguito, ya se puso en modo pro. Ahí está. Ya le brincó el chango. Lo cual me recuerda el chiste de polo polo del... del chango del pájaro. No, oye, cabrón, no seas pepaces de verga, güey, me estoy mojando, güey. No, entiende que no. Que la ching... ¡Pas! Hijo de la chingada, a ver otra vez. Como el pinche pájaro. Cabrón, que me estoy mojando, culero. La chinga, tu puta madre. Ah, a la mierda, vete. Ah, no, a ver. Moraleja. Entre más se moja el chango. Pablo, se pone el pájaro. Yo creo que primero nos vamos por partes, diría ya que disipado. Es que si el pedo cae, no se va derecho, cabrón. Eh, me apendejé. A los animales de la selva, cabrón, mamá. Ahora sí juega el pinche. A ver, el niño, ¿no? Que juega con el pinche. ¡Ay, sí, mamá! Es que este... Es el B. Sí, 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 sí. Ya te entendí, ya te entendí. A ver, el niño que está jugando con su tren, ¿no? ¡Órale, hijos de su puta madre! ¡Los que vayan a México en chinga! ¡Vámonos! Y que su mano... ¡Oye, mi hijo de la chinga! Salieron, ¿qué? Dos cinguitos de leche, gracias. Salieron, ¿verdad? Todavía. ¡Ay, me cagué! ¡Ah! La cagué. Pero era un juego que no sería difícil. Es una gran diferencia entre la caga, me cagué y la cagué. Primero me cagué y después la cagué. Ah, pero no sería difícil el juego, ¿no? Ya cuando te pones bien pinche alcohólico, te pones sin partenitos. ¡Uy! Al menos a mí no me mató ese pendejo. Echale el jodrillo con cara de jefe, güey. Ve a ver tus ojos salidos, güey. Puedes caer en el cascarón y le rompes su madre, güey. Pero no. Ah, sí, a ver, lo vindo. Lo vindo, lo vindo. ¿Cuál hace de perdedor? Ahí está. ¡Uy! Me cagué. ¿Qué más te digo? Una diferencia entre cagarla y cagarse. Ahí está. Ahí le encima, pinche dinosaurio. Es que el otro ya me iba a atacar. Vale, no hubieras ni salido, güey. No seas pinche chismoso. Velo. Che borracho, güey. No podemos hablar mucho de este título porque al final de cuentas no hubo secuelas o hubo otras entregas. Fue un juego único. Una compañía desconocida. ¿Qué huele? ¡Miche Draco, güey! ¡Ah! ¡Eres tu mamada, Draco! A ver, a ver. No juego chido, pero ¿qué tal ideas tengo, güey? Te mamas, Draco. Hazme un hijo, Draco. ¿Qué pasó, güey? Este pinche botón, güey. Se me va el botón, güey. Deja de estar teniendo cacahuates, cabrón. Los estoy pisando todos. Hacemos uno. Con uno tengo, güey. ¡Uy! ¡Ay! Es que no, no, lo dispara bien cabrón, bien rápido. ¡Hijo de eso! ¡Borra! ¡Uy! Me cagué. ¡Oye, te tocó, no, pero desaparece esa madre! Déjame, ¿me da chance? Sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho más, querido? ¿Cuánto tiempo ya hablamos? Llevamos 18 minutos. Ya, pinta de changuito, güey. No más. ¡Ay, cagambas! Te dijo, te dijo. La diferencia entre cagarse. ¡Ay, ese, güey! Es que era... Déjame dos semanas con él y tres meses y vas a ver cómo lo acabo. ¡Hijo de eso! ¡Ya gole! ¡Hijo de eso! ¡Ahora! Ya viste cómo está el pedo, güey. Ya viste cómo todo lo tienes que matar, güey. Porque te veo medio, güey. Agua, te va a lanzar los burlados. Ahí está. ¡A tu hermana, güey! ¡A tu hermana, güey! ¡A tu hermana, güey! ¡Ya! ¡Se va! ¡Uy! Es que ahí... No más ese pedo, güey. A ver, vas... Ya te dije cómo, güey. Échale... Pero échale ganas, güey. Porque... No te veo así como... Motivado el día de hoy, güey. Como que... ¡Aaah! Como que... No más tocaste el tema de tu... De tu novio, el Kefen, güey. Te pusiste chico. ¿Por qué, güey? Así. Ahora sí. Mi amigo, el Kefen. ¿Por qué no hacemos las pasas? Hacemos mi abuela, manada, cabrón. Es que era. No, man. Es que... ¿Cómo se te ocurre brincar ahí? ¿Te gustó estar tomando mis cosas? Ah, luego dices que yo soy el cagado. Luego dices que yo soy el cagado. No, man. Ya, de ahí no pasamos. De ahí no pasamos. Tu última oportunidad. Si no, ya nos vamos al adorno. Porque nomás la cara de la vez que... Bueno, una yo y una tú. Ya, 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 ya. Ya vas como que... Yo avancé, güey, más que tú. ¿Qué pasó? Yo por lo menos maté a ese güey. Ahí abajo. A ver, a ver. ¿Qué huele? Ah, pero me descubrí algo. Descubrí algo. A ver, a ver, a ver. El señor pinche al verenste que ya descubrió otra mamada. ¡Oh! ¿Cómo morir antes? Ah, muy bien. No, 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 no. Ya está, güey. Te pones un malpero. Ya ni las monedas se agarra ya. No, a ver, güey. Esa tú ya es la última. No, no, mam. Te mamaste, chinguito. Te mamaste. ¿Qué descubiste, chinguito? O sea, dijiste. No se ve difícil. ¿Eso lo describiste? Ay, me dijiste. No se ve difícil, güey. No sé qué agarra. Mira, bríncale ahí y mátalo. O sea, no salde para allá. O sea, en la orilla y ahorita. Pero ahorita, no, 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 no. Ahorita, cagas, no le diría cuándo voy a... ¡No! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡No! Pero por lo menos lo descubrimos entre los dos. ¡Ahhh! ¿Verdad? Ahora sí lo voy a hacer, hijo. Aguas con... Aguas con... No, es que te lo lamenta bien rápido. Tienes que agachaparte ahí. ¿Cómo? ¿A qué? Agacharte ahí. ¿Agachaparte? Es que iba a decir a... ¡Corre y camina! ¡Ah! ¡Cálmate ya! ¡Tranquilo! Mira, cuando ya... Vaya de regreso... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahhh! ¡No! ¡Lazamiento al Evo luego, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí está cabrón! ¡Eso sí está cabrón! Porque si fuera, este... Como algunos juegos que está, este... Medido, el pedo... ¡No, pues ni tú, ni yo! ¡Ni yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, 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 ya! ¿Este fue el juego de qué? ¿Cómo sabes este? ¡Toki! Bastante difícil, muy bueno para difícil. Pero con gran dificultad. Todos aquellos morritos que dicen... ¡Pruében este! A ver si es cierto que me escuchaste. Déjame quitarles esa mamada, ¿no? De... De... ¿Cómo se llama? Para que sepan qué juego es. Pues si no, es que... ¡Ay! Es que no lo noté. Es que no sé... Ahí está el juego de Tokey The Arcade. De las Arcade. ¡Juéguenlo! pruébenlo, a ver, siento que muy cabrones, ahí está el juego, muy bueno, muy hombrecito, está bueno, está divertido pero está perro, muy perro, bastante harto, así es, ahí está, Toki, espérame, nada más deja cortarle aquí, ya, avanzado en 1989, un año en que de seguro muchos de ustedes ni habían nacido, así de plano, así de plano, tan viejos estamos, sí, pero no, pues bueno, esto fue el juego de Toki, se le puede, yo soy Hidra, cuando estuvo conmigo, Changuito, recuerda, suscríbete, dale like, aquí va la campanita de notificaciones, y pues yo no más me queda otra cosa que decirte, felices, felices juegos, yo soy Changuito, y no me voy, sino antes de decirles, díganos al Game Over, bye, bye y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos